Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Bueno, 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 hola, 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 mis irreverentes ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo me los trata este viernes? Porque es viernes, ¿ah? Algo se tienen que echar ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que no? ¿Cómo que por ahí no? Bueno, sabemos y comenzamos las noticias Esto con la mini H La selección sub-20 que dirige Luis Alvarado Sí, ese que fue fuertemente criticado hace unos días por Emilio Izaguirre Este jugador ex-Celtic, ex-Motagua y ex-seleccionado nacional Esto por mencionar que no tiene las barras Que no tiene la cátedra Que no tiene el nivel como jugadores que sí estuvieron Pero saber que Luis Alvarado, un técnico que fue campeón con Honduras del Progreso Salvó a Honduras del Progreso Ahora clasificó a estos hipotes al sub-20 Que antes se iba a disputar en Indonesia Pero ahora será en Argentina ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Nada, pero ilusionar que nos metan otros nueve pepinos Como lo hizo Haaland Bueno, la mini H quedó en el grupo F Junto a Francia, Corea del Sur y Gambia La escuadra del avicolor va a iniciar su participación ante el equipo o el país africano Luego se enfrentará a Corea del Sur Y luego será ante Francia Que ojo, ojo, ojo Se menciona en los medios franceses Que un... Podría jugar Eduardo Carepinga Eduardo Camavinga Futbolista del Real Madrid El mediocampista que se ha sacado eso Con el equipo campeón de Europa Sabemos que tiene la edad Tiene la edad de jugar en esta categoría Eso también pasó en la sub-20 del Mundial pasado Creo que también nos tocó Francia Y la estrella era Kylian Mbappé Pero no, creo que no va a poder disputar Pero en este seleccionado de francés hay buenos jugadores Hay ya contrataciones Los delanteros se sube viendo Vamos a ver si buscamos los nombres de los jugadores Pero te lo digo Son jugadores muy buenos Que ya tienen un costo extraordinario en el fútbol europeo Con ello, entonces Luis Alvarado dará a conocer la convocatoria final de los futbolistas Para la justa mundialista Que será el próximo 10 de mayo Honduras clasificó a su novena Copa del Mundo Sub-20 Y esta vez va a buscar su mejor actuación Esto luego de que pasó en Polonia Donde sí, nos reventó O se hizo, se dio a conocer O vimos a conocer al android de Erwin Haaland Este Mundial se va a jugar entre el 20 de mayo y 11 de junio del 2023 Y será la edición número 31 del torneo actual También mencionar que los actuales campeones es Ucrania Pasando, pasando de noticias Vamos a hablar de Brian Beckles Y ese que dio la asistencia del Mundial Que uno no se lo otorga Qué grande Brian Esto mencionarlo De que habló Habló de que De los potros Habló del equipo olanchano Que le hizo un gran partido En tierras ahí en Juticalpa En las Pampas En las Pampas olanchanas Gran partido que se quedaron uno a uno Y esto mencionaba Luego del gran ambiente Porque Pedro Troleo salió molesto Salió maleado con la prensa Diciéndole que solo preguntamos tonteras Y esto fue porque andaba bastante enojado Por el partido Porque le estaban tirando cosas Y le preguntamos a Brian Qué es lo que estaba pasando en Olancho Y esto fue gran respuesta Porque hasta mencionó caballos Que viven en una gran fiesta Plomazos Toda la vaina Gran ambiente Que se vive en Olancho En esos gran partidos Que tenemos que recalcar Otros que bien juega Tiene buen funcionamiento Tiene un buen plantel Tiene buenos directivos Y está haciendo grande Grande diferencia En la liga nacional Y esto fue lo que dijo Nanay Beckles ¿Qué cosa te faltó Luego de tantos años En la carrera de futbolista? Anda rayado Que Ignacio va loco Nada la verdad que Olancho es una buena plaza No me había tocado jugar Hasta que Cuando ahorita Que ellos ascendieron Y la verdad Las veces que me ha tocado ir El estadio lleno Y se disfruta pues Lo que siempre he dicho Disfrutar Cada quien tiene que aprovechar Su Su localía Ellos tratan Y La verdad que Que me alegra Que la gente Este volviendo a las canchas Así como ahí en Olancho Me gustaría que fueran Tipo Ceiba Como cuando me tocó Estar en Ceiba Hoy en día Casi el estadio Ya en Ceiba No se llena Y Son las etapas tristes Que a lo mejor Uno Queda en la cabeza Y dice Pucha ¿Por qué si el fútbol Es tan bonito ¿Por qué no puede ser así En todos los lados? Si al final Es un deporte Es lo que a todos nos gusta Nos apasiona Entonces Es lo único Que te puedo decir Del partido Sabíamos que iba a ser difícil Tiene un buen equipo Que le gusta la pelota Pero igual Nosotros Hicimos un buen partido Al final La afición que llegó Ganó creo Nosotros igual Empatamos Ellos igual Pero la afición disfrutó Y hicieron un bonito ambiente Creo que hasta caballos Metieron de todo Es un Es algo que así es el fútbol Pues es vivirlo de esa manera Después Así que este ha sido el final Del programa Mis irreverentes Muchas gracias por el apoyo Y siempre recordarles Que se suscriban al canal Para estar pendientes De los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau chau